Aquí se rebaño, aquí está el aire, baby De donde, cuando se muere aquí Bate y vayos de donde, y aquí se rebaño Quiero el tromagino, cuando llamo la vequina Tu amor, cuando llamo la vequina Me asesina, se me pinza aquí Se pide esa magia, aquí te digo Te siento, me sigo, ahí tú haces el día Me lo que te desafía, se cura mi vida Cuidado, si te atribuí, si tu nombre se activa Y aquí va la carilla, esa puerta de la mía No le ponga mi toquilla Dale, dale con dale Vamos encima, voy a quele Bate y vayos de donde, y aquí se rebaño Quiero que le déle, dale Dale, dale con dale Vamos encima, voy a quele Bate y vayos de donde, y aquí se rebaño Quiero el tromagino, cuando llamo la vequina Tu amor, cuando llamo la vequina Me asesina, se me pinza aquí Se pide esa magia Tranquila, chiquillo Te siento, me sigo, ahí tú haces el día Me lo que me desafía, se cura mi vida Cuidado, si te atribuí, si tu nombre se activa Y aquí va la carilla, esa puerta de la mía No le ponga mi toquilla Dale, dale con dale Vamos encima, voy a quele Bate y vayos de donde, y aquí se rebaño OK, yo deserté Y aquí va simplemente Ya, voy marker y campeca Unbes Jed х Suave y vayos de donde, y aquí va la vequina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!